Acaban de surgir los detalles de un momento sumamente conmovedor de un fan con Selena Gómez que muestra la gran generosidad de la estrella. Hace poco comenzó a circular en redes sociales la increíble historia de un Selenator la cual fue contada por su tía. La señora llamada Nancy Jean reveló que tiempo atrás fue con su sobrina quien tiene síndrome de Down a las instalaciones de Disney y la pequeña se emocionó al ver a su ídolo pasando el rato con su novio y sus amigos. Nancy asegura que el novio de Selen en ese entonces también era un cantante pero que no se acuerda cómo se llama, luego añadió, Pedimos permiso para tomarnos una foto con ella pero un miembro de seguridad dijo que no. Mi sobrina no se pudo contener y comenzó a llorar. Selena vio esto, dejó su grupo de amigos y pasó por lo menos 15 minutos hablando con mi sobrina. Nancy expresó haber quedado sorprendida de lo tierna que era Selena y que la cantante le secó las lágrimas a su sobrina y le comenzó a contar lo divertido que era trabajar en Disney. Y ojalá que ustedes estén bien hidratados porque aquí viene la parte más emotiva. Nancy concluyó su historia diciendo, Mi sobrina luego le contó a Selena que tenía una infección en el oído y que su música le ayudaba a relajarse y sentirse segura. Selena con ojos llorosos comenzó a dirigirse a mí y le expliqué los detalles sobre su salud. Le mencioné que está recibiendo tratamiento y segundos después Selena nos dio un cheque de 10 mil dólares para cubrir algunos de sus gastos médicos. Siempre estaremos agradecida con ella. Wow, sin palabras chicos, la verdad es que eso fue un gesto muy bello por parte de Selena que muestra lo enorme que es su corazón. Y de hecho, a lo largo de los años, Selena ha trabajado con organizaciones de caridad como UNICEF, Make-A-Wish Foundation, Time's Up, The Lupus Research Alliance, We Charity y más. Como ustedes saben, ella también creó su propia organización benéfica, Rare Impact Fund, que ayuda a darle acceso a comunidades de bajos recursos a los servicios de salud mental. El 1% de todas las ventas de su marca Rare Beauty así como los fondos recaudados por sus socios serán dirigidos al Rare Impact Fund que busca recaudar 100 millones de dólares. Pero Selena no solo marca la diferencia a escala global, también es conocida por donar a fanáticos individuales y por visitar de manera desapercibida a sus fans en hospitales y en otros lugares. Recientemente se anunció que Selena será la encargada de conducir el concierto Vax Life, encabezado por cantantes de renombre como Jennifer Lopez y J Balvin, el cual busca brindar la vacuna en contra del COVID a los países de bajos recursos. Este concierto tendrá lugar el 8 de mayo así que definitivamente estaremos pendientes de todos los detalles. Pero bueno chicos ahora les llegó el turno a ustedes de comentar sobre la generosidad de Cell. ¿Creen que por ello ha logrado tanto éxito profesional que es como la manera de Dios de regresárselo? Comenten aquí debajo y dan clic por acá para ver más noticias de ella.